hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo una nueva historia que se titula teresa fidalgo espero la disfruten tanto como yo comenzamos teresa fidalgo es el alma de una chica que deambula por las carreteras de cintra a portugal desde hace un par de décadas la historia cuenta que hace muchos años en ese tramo teresa iba manejando su auto a altas horas de la noche pero en un descuido sufrió un accidente el carro volcó varios metros e impactó fuertemente y perdió la vida otras versiones indican que ella iba caminando por el lugar para llegar a casa era una madrugada solitaria cuando un conductor borracho la atropelló y la dejó morir huyendo de luz lugar por el temor de ir a la cárcel desde entonces se dice que su espíritu quedó atrapado en ese lugar vagando sin rumbo queriendo llegar a casa anunciando a los viajeros que deben estar alertas o podrían sufrir su mismo destino su presencia es acompañada de una luz fuerte y blanca en parte por el vestido blanco muy antiguo que usa lo más probable es que siga intentando llegar a su casa sin darse cuenta los largos años que lleva atrapada según algunas versiones ella pide la parada a algunos carros que manejan por el lugar pero desaparece justo cuando llegan al lugar donde murió años atrás lo cierto es que muchos prefieren viajar de noche por los muchos accidentes que se han registrado un grupo de chicos pasaba por ese lugar dos hombres y una mujer estaban perdidos y no encontraban el lugar de la fiesta que habían sido invitados pero de pronto a un costado de la carretera encontraron a teresa pidió que les diera un aventón los chicos accedieron manejaron por unos minutos hasta hasta que teresa pidió que pararan señalándoles les dijo que ella allí había perdido la vida los chicos se llenaron de pavor y de pánico arrancaron el auto a gran velocidad pero teresa pegó un grito desgarrador terrorífico de ultratumba ellos perdieron el control y chocaron teniendo un fatal accidente pero sólo uno de ellos sobrevivió contando lo que pasó y repitiendo que en el auto viajaba otra chica llamada teresa pero su cuerpo no fue encontrado entonces al revisar los registros encontraron que efectivamente hace años por la zona había muerto una chica con el mismo nombre cuenta que la aparición quedó registrada en vídeo o al menos una parte lo que le dio impulso a la leyenda lo verdadero es que de esta historia han surgido muchas otras programas vídeos y demás cosas y bien amigos así es como hemos llegado al final de nuestra emisión nos vemos en el próximo vídeo espero lo hayan disfrutado tanto como yo hasta la próxima gracias chao y